Nadie pudo con él, ni siquiera el mismo. Alejandro últimamente ha sido tendencia por la forma en que está viviendo. Todos sabemos que la conducción de Alejandro ha estado empeorando con el pasar de los tiempos, pero ahora que se fue a Chile, hizo una de las locuras más extrañas de su carrera y eso que realmente ha hecho muchas. Acá está Olmairi, se arrancó de mi casa. Lamentablemente nosotros queríamos ayudar a Olmairi, se arrancó de la casa, lo hemos persiguido por 4 kilómetros. Está hablando que lo secuestramos y todo, lo fuimos a buscar hoy, le pagamos los pasajes de España para acá, para Chile. Oye, Alejandro, ve, po, juegón. Mi gente, estoy aquí en Chile. Ese hombre que está ahí, me viene persiguiendo. Me viene persiguiendo. Con esto, lamentablemente, aunque suene fuerte o tal vez triste, la gente solamente lo ve como un meme. Y es terrible verlo en esta condición, ya que su familia ha luchado demasiadas veces para quitarle estos vicios, pero vuelve a caer una y otra vez y cada vez se ve peor. Lo trágico del asunto es que la gente no le hizo las verdades. Incluso sube el cantante varias imágenes donde sus seguidores lo llaman pastor o como él se hace llamar un profeta. Esto, quieras o no, de alguna manera se crea a la gente que esto es seguir a Cristo, que puedes consumir sustancias y no pasa nada. Sabemos que Alejandro era una persona que realmente deseaba con el corazón servir a Dios, pero que hubieron varios factores que lo descarrilaron del buen camino, haciendo que ahora esté en una de las peores condiciones de su vida. Recordemos que estas mismas adicciones hace un tiempo casi le quitan la vida, pero esperemos que pueda recuperarse y volver a ser la persona que algún día fue.